Enrique Santos Dicépolo escribió Cambalache hace tiempo y en una parte dice una frase maravillosa que falta de respeto que atropello a la razón. Eso están haciendo hoy los que están tomando el poder. Foros son para oír, no debatir, dice las ocho columnas del periódico Reforma de este sábado. Es una declaración del diputado morenista Juan Robledo, presidente de la Comisión Dictaminadora de San Lázaro, en una entrevista a la reportera Claudia Salazar. Morena quiere los foros solo para tomarse la foto y porque así lo determina la ley. No es una gracia de ellos, lo tienen que hacer y los foros son para debatir, no para escuchar. Pero parece que lo que quieren es solamente tomarse la foto para legitimar el proceso legislativo. Creo que no hay que asistir, aunque respeto mucho la decisión que tomó el Consejo de la Judicatura y algunas organizaciones como la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El Consejo dice que el propósito de su participación es para compartir puntos de vista y experiencia de suma importancia en la labor diaria que desempeñan las personas impartidores de justicia y todo el personal que elabora en el ámbito jurisdiccional. En tanto, la barra se suma a la apertura, dice, que ha manifestado la doctora Claudia Chumban para someter la propuesta de reforma a un amplio proceso de discusión. En lo personal, insisto, creo que no tiene caso asistir, pero es decisión de cada quien. ¿Por qué? Hoy lo dijo el senador Yulén Rementería, coordinador de su bancada. Es lamentable que hagan perder el tiempo a los expertos. La orden presidencial es clara. Lo dijo ayer el presidente en la mañanera. Y la doctora Chumban está de acuerdo, aunque haya pedido analizar la propuesta en un parlamento abierto, pero de inmediato ordenó una encuesta a modo. No nos engañemos. No tiene caso hacer este tipo de foros. El presidente de la República quiere que esto salga cocinado antes del 30 de septiembre. Y dice que puede haber cambios, solo que en la parte donde dice que el pueblo elija por voto directo, eso no se moverá. Ya lo decidió. El presidente quiere correr de inmediato a 1,665 juzgadores, entre ellos a los 11 ministros de la Corte. ¿Sabrá el presidente del fracaso de ese modelo en Bolivia y en la Turquía de Recep Tayyip Erdogan? Quizá no. En caso de aprobarse, harán un daño irreparable no solo al sistema de justicia en general, sino a la estabilidad democrática de este país. Y además, la soberbia de los morenistas. Como dice Rementería, los foros son para simular que tienen apertura. No solamente la apertura es obligatorio. Es, dice el senador parista, actuar a lo pendejo. Es lastimar a la población, no a la oposición, sino a los ciudadanos representados en los sectores que se va a consultar. Aún así, la minoría tiene peso. Se los recuerdo, deben cuidar muy bien el proceso legislativo. Lo sabe muy bien Ricardo Monreal, hoy senador y en unas semanas diputado, y quizá coordinador de su bancada. Tú lo sabes, Ricardo, han cometido errores procesales en varias reformas. Hay que cuidar el proceso legislativo. La Suprema Corte de Justicia ya les llamó la atención por no cuidarlo. Hace dos años, el Pleno de la Corte determinó la existencia de violaciones graves al procedimiento legislativo cuando reformaron en 2017 la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La Suprema Corte consideró que no se respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones, dijo, de libertad e igualdad. Lo cito, al haberse incumplido reglas mínimas, tanto en las comisiones como en el Pleno del órgano legislativo, que permitieran a las mayorías y minorías expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública. Cierro comillas. El contexto de deliberación es diálogo, no solamente escuchar. En consecuencia, el Pleno declaró entonces la invalidez del referido decreto. Debo decir que falta aún que tengan la mayoría calificada. Yo tengo dudas. Hay que esperar lo que digan los magistrados de la Sala Superior, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, de la Federación. Interpretar el artículo 54 y el espíritu del legislador. Vamos a ver si son tan valientes. Y con eso las cosas cambiarán.